Adara recuerda el episodio más terrible vivido con el ex de su madre, Elena. Me llevaron al médico. La ganadora de Gran Manovip ha recordado en exclusiva para lecturas un durísimo episodio vivido en su infancia con el ex de su madre. Ha sido sin duda el testimonio que nunca se hubiese atrevido a Adara. Adara con el corazón en la mano se abría en canal para lecturas narrando su durísima infancia y las secuelas que esto le ha causado a lo largo de su vida. El ex de mi madre me destrozó o me destrozaba, afirmando exclusiva para esta publicación. Un largo trance del que le costó mucho recuperarse, cuya confesión por parte de su madre en supervivientes también ha servido para que se sienta algo liberada. Por fin puede expresarse sin temor. La ganadora de Gran Manovip ha llegado a confesar el episodio más grave donde tuvo que terminar acudiendo al médico. Su padre se enteró de lo que ocurría en casa de su madre de la peor forma posible. Tanto Adara como su hermano vivían aterrorizados por el ex de Elena. Así lo explica Adara en su entrevista más desgarradora para lecturas. La ex gran hermana tenía miedo de todo, no quería despertar la furia de aquel hombre. Ni siquiera les dejaba reírse o jugar y eran tan solo unos niños. De hecho, por unas simples risas, Adara terminó en el médico. Me acuerdo, era muy pequeña, no tenía más de ocho años de memoria. Estábamos jugando como cualquier niño, gritábamos, nos castigó sin jugar. Fíjate, castigar a un niño a que no se ría ni juegue. Explica Adara para lecturas, nos puso a cada uno en un sofá, estábamos con una revista y la tiré, me reí y me soltó un guantazo. Me dejó las manos aquí, se señala la mejilla. Me pegó tal hostia que me llevaban al médico. Debido a las marcas que le dejó en la casa, el padre de Adara se enteró de todo lo que estaba pasando. Lloré mucho, pero tenía tanto pánico. La ex gran hermana no logra contener las emociones al recordarlo. Para ella ha sido un trance muy complicado volver a abrir estos episodios de su vida que tenía ella enterrados. Fue Elena quien también quiso liberarse y se atrevió a contarlo todo en directo en el Puente de las Emociones. Un testimonio que hace que se comprenda mucho mejor algunos de sus comportamientos y también los de su hija Adara.